De otro lado, en una ceremonia pública, el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, tildó de corruptos a los periodistas locales. En respuesta, el gremio periodístico censuró a la autoridad regional, no sólo por su actuación personal, sino por su gestión pública. Los representantes de los principales gremios periodísticos de Puno suscribieron un pronunciamiento de rechazo y censura al presidente regional, Hernán Fuentes Guzmán, tras haber calificado a los periodistas como corruptos durante una ceremonia pública realizada en la ciudad de Juliaca. Creo que ha hecho un agravio a la prensa regional y por tanto las instituciones de periodismo de la región de Puno nos hemos reunido y hemos tomado acordos contundentes. Creo que es una cortina de humo para tapar la pésima gestión al frente del gobierno regional. Este desencuentro con la prensa local no es el primero en lo que va de la gestión regional. Las diferencias han sido diversas, sobre todo con aquellos periodistas que critican la labor de Hernán Fuentes.